suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés amantes de messi qué tal estamos pues como sabemos messi sigue concentrado con la selección argentina preparando los próximos partidos clasificatorios para el mundial 2026 que tiene la albiceleste primero el viernes contra paraguay y el miércoles contra perú messi ya está completa completamente recuperado de las molestias que le han prohibido jugar con su todavía equipo el inter miami mientras tanto los haters del gota argentino pues siguen criticando le le siguen faltando respeto le siguen culpando lo del fracaso del inter de miami por no clasificarse para el playoff de la mls lo de siempre pecho frío no ha podido clasificar a su equipo para el playoff de la mls cosa que es totalmente falsa porque como sabemos antes de la llegada de messi al club de miami el inter ya estaba mal muy mal en la liga americana y con messi pues ha logrado muchos récords se ha abatido muchos récords con messi nivel de juego también los partidos ganados seguidos y hasta un título de la league cup sea messi con messi inter miami ha ganado hasta un título que nunca hizo antes son el tema deportivo sea messi es el mejor jugador de la historia en mi opinión sigue siendo el mejor jugador del mundo pero como dicen no es superman ya messi es humano culpar a messi del fracaso inter miami por no clasificarse al playoff de la mls aparte de ser cosas de haters son cosas de gente ignorante que no entiende de fútbol que no tiene ninguna lógica de la vida o sea deportivamente el inter miami ha hecho cosas que nunca hizo a lo largo de su historia con el con el astro argentino de hecho cuando faltó faltó messi cuando se lesionó ya el inter miami no ha ganado ningún partido o sea con messi el inter miami ganaba todos los partidos pero cuando faltó el goto argentino por lesión por molestias etcétera como sabemos pues ya el inter miami fue incapaz de ganar ningún partido en la mls eso del lado del lado deportivo en el lado económico pues ya sabemos lo que hizo messi en el inter miami o sea que los ingresos del club de florida han aumentado con el astro argentino más del 40 por ciento es decir antes de la llegada de messi el inter miami generaba dinero poco pero generaba no era de los clubes que más generaban dinero en la liga americana pero cuando vino lo fichó el carac argentino aumentó los ingresos del inter miami a más del 40% batiendo otro récord en la liga norteamericanos en ningún club en la historia del balón pie de eeuu ha logrado este récord ha aumentado en poco en pocas semanas los ingresos a más del 40% pero si esto os parece poco hay más récords que ha logrado messi con el inter miami messi ha cambiado lo que es el concepto del balón pie en eeuu ha pasado de ser uno de los últimos deportes a nivel de audiencia a ser prácticamente el cuarto el cuarto se pasó de ser el último deporte en audiencia de eeuu no le interesaba a nadie a ser el cuarto deporte más visto de eeuu solamente deportes como la nba y el fútbol americano y pocos más de momento superan lo que es el balón pie por culpa de leonel messi y eso lo hemos estado viendo los últimos partidos que jugaron que jugó el inter miami en la liga americana o sea todos los famosos lebron james serena williams king kardashian etcétera todos los famosos se estaban peleando para ser primeros en ver al goate jugando al fútbol sea cracks de eeuu estrellas fenómenos como lebron james como serena williams michael jordan etcétera querían ser los primeros en ver al inter miami jugar para ver al mejor jugador de la historia del fútbol para ver la magia de messi lo que hace en el campo o sea ha cambiado no solamente el concepto del fútbol a nivel a nivel de gente común si no ha cambiado el concepto de gente de gente top de eeuu sea de deportistas de élite y eso otro récord que ha conseguido me sin ningún deportista ha tenido tanto impacto refiero a deportista extranjero ha tenido tanto impacto como lo tuvo leonel messi y a pesar de todo esto los haters de messi le siguen insultando le siguen llamando pecho frío le siguen llamando perdedor perdedor se le siguen llamando perdedor se hace pocos meses ha ganado un mundial de catar el solito ha ganado un mundial en mi opinión con todo respeto a los otros jugadores de argentina mi opinión pues si no fuera permés y pues si no fuera por messi argentina no hubiera ganado el mundial lo tengo clarísimo sea messi ha sido argentina ha ganado un mundial mejor dicho gracias a messi dos jugadores han sido muy importantes como lara ni a álvarez ni maría etcétera pero sin messi vamos argentina no hubiera ganado la tercera estrella lo tengo clarísimo es más hay un rumor ahora mismo en eeuu que está circulando que me parece súper peligroso y súper grave lo que se está a esta noticia que está circulando en usa comentan que gente muy poderosa de eeuu quieren ver a messi fuera de la mls el motivo según esa gente poderosa de eeuu es que messi está dañando la audiencia de otros deportes históricos de eeuu como el fútbol americano y la nba hay pérdidas grandes de estos deportes fútbol americano nba etcétera hockey etcétera que son deportes históricos de eeuu y esta gente muy poderosa de eeuu pues culpa a messi de de estos fracasos que están teniendo estos deportes históricos a nivel de audiencia en eeuu pero vamos al temazo principal noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que messi no se va a presentar a la gira americana con el inter de miami el próximo 7 de enero la misma fuente asegura que el motivo es el siguiente el crack argentino está a punto de llegar a un acuerdo con el barcelona para jugar cedido seis meses exactamente del 1 de enero 2024 hasta junio del mismo año messi está haciendo un esfuerzo brutal para lograr su sueño de jugar cedido con el club de sus amores seis meses y así poder ayudar al barcelona a ganar su sexta champions estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jurés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo